ahí está sacando las reservas, mi amigo bueno, si hablamos ahí te van a venir las polas hechas bueno, claro que así vamos a conversar esta canción no, vamos a conversar esta canción, carambas que bonito compartir con todos los amigos con todas las amistades a ver, uy, abadito uy, abadito a la señora abadito, por favor, acá, quiere una chela aquí el hombre porque esa guitarra porque Gerson está guitarra por eso quiere brindar, carambas así que nosotros vamos a seguir compartiendo la alegría nos vamos a dar otra canción oye, seguimos, seguimos eso te pasa eso te pasa a Gerson por desvelarse cinco días eso te pasa por confiado para todos los matereros para todos los castañeros y para todos los agricultores con mi cigarro, mi coca toda la semana toda la semana me paso trabajando con mis amigos en la madera con mis cigarros, mi coca toda la semana me paso trabajando con mis amigos en la canta y api maderero me dicen cantallero me llama maderero me dicen con mis amigos con mis amigos yo me tomo con mis amigos yo me tomo maderero me dicen cantallero me llama maderero me dicen con mis amigos yo me tomo ajá, 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 ajá y este es cumbia para mi amigo que está cobriendo un año más de vida ahí está el señor Chávez y para producciones Simpson para ti zona verde en tu corazón con mi cigarro, mi coca toda la semana me paso trabajando con mis amigos en la madera con mi cigarro, mi coca toda la semana me paso trabajando con mis amigos en la canta y api maderero me dicen cantallero me llama maderero me dicen con mis amigos yo me tomo maderero me dicen cantallero me llama maderero me dicen con mis amigos yo me tomo ay amor por ti, por ti trabajo mucho por ella por ella por ella vivo trabajando así, así oye, oye brindigosa salud sí, sí, sí sí, sí ahí estamos siempre compartiendo sigo gritando con mi cigarro, mi coca toda la semana me paso trabajando me paso trabajando con mis amigos en la madera con mi cigarro, mi coca toda la semana me paso trabajando con mis amigos en la canta y api maderero me dicen maderero me dicen cantallero me llama maderero me dicen con mis amigos yo me tomo maderero me dicen cantallero me llama maderero me dicen con mis amigos yo me tomo maderero me dicen maderero me dicen con mis amigos yo me tomo Badereros me dicen, castañeros me aman Badereros me dicen, con mis amigos yo me toco Zona Verde, Tropicalísimo, Barrio Show Y ahí está, nos vamos ofreciendo esta canción El maderero, el castañero No creo que sí para todos mis amigos Los que trabajan en castaña, la madera Y también los amigos que trabajan en la agricultura Día a día, Dóngaro, trabajando Y los fines de semana ganamos, nos brindamos una cerveza cusqueña Aquí en tu chicharronería, Bahía, sí señor Bueno, vamos a decir, Dóngaro, compartiendo la alegría Vamos a decir, Dóngaro, comprensiendo todos los éxitos inconfundibles Habla